Siento un honor y una alegría de participar en este homenaje en el centenario del nacimiento de Vivian Trías. Para mí no le hable Vivian porque fue mi maestro, fue mi primer profesor de historia, en el bachillerato del Liceo de las Piedras. Así que me llega muy de cerca y muchas veces me hace tambalear. Cuando hablo de Trías me temblequea el alma, la verdad. Además esas cosas de la vecindad en las Piedras, nos casamos con mi esposa y pasamos a vivir frente a lo de Vivian. A mí éramos vecinos, mi profe, mi maestro, mi vecino, mi amigo, terminé siendo su amigo. Yo llegaba al IPA, de esas clases que Carlos contaba, y el COE me dejaba como a las 12 y 20, 12 y media, entre gallos y media noches. Y llegaba allí y lo que miraba era si la ventanita de la biblioteca de Vivian estaba prendida, la lucecita. Y si estaba prendida la lucecita, pic, pic, golpecito al vidrio, pasa. Y bueno, y ahí venía la clase diestra del día, la búsqueda del material, yo qué sé, mil cosas. Más generoso con el préstamo de sus libros, ¿verdad? Y los consejos. Me ataron muchas cosas, sabía, Andrea. Cuando Vivian, la dictadura lo expulsa, el secundario, ¿verdad? Hay un terreno de un mes que pusieron a una supuesta profesora que no tenía ningún tipo de formación. Y los gurises de la clase, que habían tenido dos meses con Vivian, dijeron, no, no, no queremos estar acá. Se han murió bárbaro, pero es le grande. Y la directora del liceo terminó visitando la clase de Vivian a ver cómo era la certeza. Bueno, salió espantada, aunque no entendía nada de historia ella, pero salió espantada igual. Y en la cajita de los aspirantes de historia, el único infeliz que había hecho el IPA todo completo era yo. Hacía dos años que estaba pidiendo para poder trabajar en el liceo donde era vecino y me formé ahí, además fui alumno. Nunca me llamaron, claro, porque me pidieron una tarjeta de recomendación que nunca llevé ni que iba a llevar, le dije. De ninguna manera. Entonces me llaman, me llaman para suplir sin saber que yo era alumno de Vivian y que vivía en el frente y que lo admiraba profundamente. Lo primero que hice, le digo, necesito 24 horas para decidir. No, no, usted tiene que agarrar hoy porque tenía lío grande, ¿no? Yo no, no, 24 horas. Lo que hice fue, me fui a la casa de Vivian, era con él. Y me dice, agarrar mano, porque si no van a meter a cualquier otro en este momento y vos estudiaste para esto. Sí, pero yo nunca di. Segundo año, en aquel tiempo era segundo año preparatorio, lo que hice, un sexto de bachillerato. Dice, vení por casa y preparamos las clases. Bueno, los amigos acá, bueno, con el doctor Chumbita, también como dijo Gabriel. Gabriel. ¿Te enfocaste? Por YouTube, ¿no? Porque te escuchamos todos acá, pero... Bueno, no pasa nada. Perdón, disculpas. No pasa nada. Soy medio... Baháhuá el canario. De la Fidel. Y pederense, claro. Y de Peñarón. Claro. Eso es lo que me salva. Este, no, el tema, digo, era que con el doctor Chumbita ya tuvimos un intercambio donde los dos expusimos, soy artiguismo y sobre Liga Federal, hablaba con Gabriel, yo no me acuerdo si fue el 2000 o el 2005, pero allá, por aquellos tiempos, este, tuvimos el gusto de compartir, este, una formada, en la fundación, en la anterior también, no acá, sino su sede, ahí en la calle Colonia, este, con una sala repleta de gente, muy, muy linda actividad, muy linda actividad. Así que yo le mando un saludo cariñoso al doctor Chumbita. Bueno, y con los colegas acá me une una amistad y una admiración profunda. Este, ni que hablar del trabajo que han hecho, porque como soy presidente de la fundación, este, no me parece obligar a reconocer el trabajo de Nagui, de Luis y de Raquel, que trabajan incansablemente para que estas jornadas sean exitosas, y lo son. Yo voy a decir algunas cosas sobre, más que nada, enfocadas en el caudillismo, porque, y no voy a hablar de Rosas, porque ya creo que ha sido referido por tres ponentes anteriores, ¿verdad? Sino que voy a referir al otro caudillo que en nuestra época se comparaban, yo creo que se siguen comparando, que era Artigas. Es decir, nuestra época de Lipa, Artigas y Rosas, Rosas y Artigas, y digamos, semejanzas, diferencias, que esto, que el otro, que el federalismo es este, que el federalismo es el otro, ¿verdad? Bueno, yo no voy a enfocar por el lado del artiguismo, no voy a decir ninguna novedad que ustedes no conozcan. Tengo que vincularlo estrechamente a la época, el tiempo histórico del río de la Plata y de la crisis de la monarquía española, comienzo del siglo XIX. En tiempos complejos, los conflictos por la propiedad de tierras, por control y propiedad de los ganados, eran temas que persistían desde finales del periodo colonial, a lo que se fueron sumando otros problemas hijos de la revolución, por ejemplo, el papel de los caudillos, su enfrentamiento con las élites urbanas, las pugnas entre el poder militar y el poder civil. Bueno, todo eso estaba en esa lucha por el poder también en esta etapa nueva que se iniciaba. ¿Cómo se organizaba la etapa del nacimiento o de emergencia de esta independencia? No concretaba todavía, pero que estaba en ciernes. No hay que olvidar que allí había, como trasfondo, una voracidad por la apropiación de los bienes de los españoles. Y en esa pugna, es lo que Barrán creo que dice fantásticamente que estaba el temor de las clases propietarias, es lo que él llama el miedo de la revolución social. ¿Verdad? Eso estaba allí, evidentemente. La cuestión era, en esa crisis dinámica, preso Fernando VII por Napoleón, a dónde va la soberanía, quién la ejerce, quién gobierna, a quién gobierna y a nombre de quién. Es un tema que se debatía permanentemente y que se podría titular como la retroversión de la soberanía o la reasunción de la soberanía. ¿Cómo repicó eso en Río de la Plata? Bueno, fundamentalmente eso va a ser interpretado de dos maneras. La dirigencia elitista de Buenos Aires, ese conglomerado de congresistas de exportadores, grandes hacendados, entre algunos intelectuales, ¿verdad? Va a tener su forma de entenderlo y su idea es que la soberanía que la tenía Fernando VII como representante de los pueblos españoles, ¿verdad? Al estar imposibilitado de gobernar por su apresamiento por buena parte, retrovierte, según la dirigencia bonaerense, retrovierte en la capital, en Buenos Aires, por ser la ciudad más antigua, la más populosa, la más rica, en fin. Tampoco no era la más antigua en Río de la Plata, antes que Buenos Aires estuvo a su unción, pero ya lo miraban la dirigencia bonaerense, ese dato lo pasaba por alto, ¿verdad? Del otro lado estaba la interpretación que va, de alguna manera, y que le va a dar cuerpo a esta idea y lo transformó en un programa, un programa de ideas, José Artigas. Para ver, la bandera era la soberanía particular de los pueblos. Una idea que no va a abandonar, que va a mantener, que va a difundir y que va a tratar de interpretar en las diferentes dimensiones, digamos, a donde podía llegar la revolución. Era una idea de un proyecto donde esos pueblos, villas, ciudades soberanas, vinculadas entre sí, a su vez conformadas en provincias, compuestas de pueblos libres, como se establece en el Congreso de Abril, se iban a vincular naturalmente con intercambios ofensivos, defensivos, vínculos ofensivos, defensivos, ¿verdad?, lazos de amistad, también se dicen, ¿verdad?, que irían generando el camino natural hacia una organización de tipo federal. ¿verdad?, que en realidad el modelo artiguista está y no pasa de una confederación, ¿verdad?, es una confederación de provincias, que además de esos vínculos, digamos, de él, eso que hablaba recién Gabriel un poco, esa idea que nosotros en aquellos tiempos del INPA nos manejábamos mucho con el tema de la patria grande, ¿verdad?, bueno, eso era todo un sueño, ¿verdad?, donde idealizábamos ese camino, que yo no digo que lo haya abandonado, lo tengo ahí todavía guardado en algún rinconcito, porque me gusta mucho esa idea de la patria grande. Claro, la realidad de luego nos golpea, ¿no?, nos viene el piñazo de... y ese camino se hace cada vez más difícil. Bueno, era un escenario donde en realidad eran proyectos en construcción, para decirlo más cabalmente, ¿verdad? El artiguismo va a inclinar a favor de los más infelices, en la igualdad ante la ley, destacar la virtud, proteger y estimular el trabajo y las producciones locales, y mantener los reclamos autonómicos frente al gobierno centralista. Por ahí va el proyecto en esta etapa de construcción, un proyecto que se va a ir radicalizando con el correr del tiempo, de esos afetamientos, de esas diferencias, ¿verdad? Es decir, a veces, incluso con personajes que representaban al centralismo de su manera más dura, ¿verdad? Podría mencionar ahí el intercambio de documentos con Cerratea en toda la etapa de la lluvia, ¿verdad? La formidable respuesta es la precisión del chi, de Artigas el 25 de diciembre del año 12. Un documento excepcional, ¿verdad? Bueno, yo estaba en marcha, no olvidemos que había otro protagonista que estaba mirando por la ventana, a ver qué pasaba, y tratando de abrir la puerta para meter un zapato en este territorio, que era la corona portuguesa. La corona portuguesa estaba allí con más legitimidad porque además había sido llamado por el virrey de Lío para que viniera en ayuda y al ayudar a exterminar a estos rebeldes rioplatenses, ¿verdad? Obvio que a Portugal, desde ese Brasil, le interesaba tener la banda oriental. La excusa será que vendrá en defensa de la hermana de Fernando, que era la esposa del rey, ¿verdad? Doña Carlota Joaquina, de Borbón. Pero en realidad, aunque no estuviera Carlota, el interés portugués era de extender sus territorios hasta el río de la Plata, casi como un límite natural. Uno mira el mapa geográfico de América del Sur y naturalmente, el límite natural es el río de la Plata. Bueno, otros temas de límites decidieron otras cosas, pero ahí estaba el asunto. Voy a hacer un rápido recorrido por algunas dimensiones del caudillo, ya que dije que iba a hablar del caudillismo, ¿verdad? Y esto del caudillo arrancó mal para el artiguismo presentado en la historiografía, porque lo primero que aparece es la leyenda negra, ¿verdad? El nivelo de Cavia y sus seguidores lo identifican rápidamente como capitán de los bandidos, ídolo de la multitud, ignorante o nuevo Atila. Era, ¿verdad? Terrible. Al folleto de Sáenz de Cavia se le podía agregar los trabajos de Francisco Guerra, Bartolomé de Mitra, Vicente Fidel López, Sarmiento. Todos ellos calzaban perfectamente en ese esquema que hablaban los compañeros de civilización y barbarie, y donde el artiguismo era el símbolo de la barbaridad, de alguna manera. La negación del progreso, la civilización, de la cultura y de todo el avance, ¿verdad? Que encarnaba las dirigencias portuarias. Claro que esto, muerto a Artigas y pasado ya varias décadas, se hizo necesario construir la idea fundante del Uruguay moderno, y el Uruguay moderno necesitaba un héroe nacional uruguayo. Así que lo primero que había que hacer era encontrarlo. Los candidatos naturales de la época eran Rivera, Lavalleja, Uribe, en fin, esas figuras, pero como estaban identificadas con las corrientes partidarias en las luchas civiles, no podrían ser héroes nacionales para el Estado uruguayo. Así que habría que buscar otro representante. Y, lógicamente, racionalmente, el único que había, que había estado peleando con sus pueblos, por sus reivindicaciones, por sus cosas, y no estaba identificado con ninguna de esas banderías en Artigas, pero para eso había que desmontar la figura del capitán de bandidos. Había que desmontar la figura del caudillo de las montoneras anarquistas. Había que desdemonizar a Artigas. Una tarea compleja que fue realizada por un grupo de historias muy importantes, digamos, del último cuarto siglo XIX y comienzos del siglo XX. Claro, que en esa carrera, por cambiarle la cara a la figura de Artigas y presentarlo como esa nueva figura, llegó a aparecer como un nuevo Moisés, de alguna manera. Un caudillo de más, así, intérprete de los pueblos. En fin, era un cambio total, ¿verdad? Otra estrategia de los historiadores fue transferir esa idea, digamos, del Artigas demonizado a los subalternos de Artigas, dejando a Artigas afuera de eso. El caso más notorio es Encarnación Benítez, ese caudillo rural de Soriano que aplicó el reglamento de tierras como lo entendía él, como lo entendía Encarnación, y que fue apoyado finalmente por Artigas. Es decir, que no era un... No había tomado decisiones de acuerdo a lo que decía el reglamento de tierras, sino que lo decía a su manera. Pero finalmente, Artigas, más allá de las observaciones, no bloquea los repartos que hizo Benítez. Otra podría ser transferir el... Transferir, digamos, las responsabilidades de los caudillos a la época de las luchas de las guerras civiles, entrenarcos y coronados. Y si se transfería a esa época, ya eso no tocaba a Artigas porque él estaba en el Paraguay. La noticia es que estaba, de alguna manera, eximido de esa acusación. Y el Devoto dice que era la construcción del héroe nacional. ¿Verdad? Así que, a partir de ese... Desde la modernización, habría que construir lo que sería el programa social. ¿Verdad? Identificar ese programa social de Artigas. Y ahí trabajaron un montón de historiadores, una larga lista. ¿No escuchas de YouTube? Una larga lista entre los cuales... No, suponen que no escuchas de YouTube. No pasa nada, si no te escuchas de YouTube. Bueno, bien. Pero yo te tengo el YouTube. No, no, no. La mamadera. 26 personas también, ¿verdad? Bueno, ahora quedaron... Mandar un saludo ahí. Saludos, saludos a los 26 y mis disculpas. Después hacemos la transcripción. Mis disculpas. Quedó arriba, abajo, una cosa loca. Bueno. Yo quedo... Dale, dale. Destaco de esas cantidades de historiadores que han trabajado en esta nueva mirada sobre el Artigismo. En general se anombra a un maestro también, que es el José Pedro Barrán. Barrán trabajó la figura y el rol de este conductor, de este caduillo, ¿verdad? De masas. Y lo identifica como el conductor y el conducido. Es una definición fantástica, ¿verdad? Formidable. Pero yo miro, trabajo de Vivian Trías, que lo citaron los compañeros recién, la montonera es el imperio británico, ¿verdad? Y si miramos el análisis que hace Trías sobre las causas que gestaban todo ese caudillismo montonero y federal, de alguna manera, Trías dice que expresaban la resistencia de los pueblos desposeídos, hambreados, muchas veces humillados, y que esos caudillos montoneros representaban la primera expresión histórica de la masa ruralidad de Río de Plata. Pues es que es una definición muy interesante y que Barrán Trías dice en ese trabajo José Artigas era el caudillo, era un caudillo que no recibe su mando y su poder de título hereditario. Es ungido por su pueblo. Su ascenso es una elección popular, primitiva, informal, pero sustancialmente democrática. Eso nos dice Trías sobre esa figura del caudillo. Yo digo, ¿acaso está tan alejado esta definición que hace Trías de la del conductor y conduceo? Yo creo que tiene una profunda coincidencia. Yo me animaría a decirle atrevidamente que la diferencia más importante es cronológica. Trías lo dice en 1961 y Barrán en el 86. No estoy para nada y mereciendo a Barrán, aquí lo admiro profundamente, sino que lo que digo que no siempre, no creo, yo no he encontrado por lo menos, pero yo vivo en las piedras y capaz que no llego a todos los textos. Antecedentes de cuando se nombran estos trabajos, no se nombran Trías como antecedentes de ese conductor y conducido. Caudillo, que pronto será, además de montonero, federal. Será federal. Fue conductor en la guerra, lo fue en las piedras. Fue conducido en las asambleas, sobre todo la de San José. Fue conducido en el en la en el éxodo, en la redota, en ese derrotero de la libertad, este, tan imponente, ¿verdad? ya era jefe de los orientales desde bastante antes, pero sin embargo la decisión de emigrar no la toma Artigas, la toma la asamblea del río San José y Artigas como jefe de ese pueblo en armas, reunido armado, como dice Berasa, ¿verdad? Tiene que obedecer a la repensión. Y se pone allí, entonces, a la cabeza de la caravana. Es un caudillo diferente que va adquiriendo otras dimensiones. Estrías dice, encuentra seguridad y rumbo en la migración. Les ayuda a empoderarse superando esa condición de desprecio para que puedan irse transformando en protagonistas activos de derecho revolucionario. Un poco más adelante dice, este caudillo juega un papel fundamental en el escenario del éxodo. En medio de todas las privaciones es el factor de unión, el que divana a los hombres, a las familias dispersas y mutuamente desconocidos hasta entonces. El jefe es la síntesis de todo ese esfuerzo común y también la fuente de las esperanzas de un destino mejor. Me parece que es una muy linda definición para entender este conductor conducido en este panorama de inseguridades, de incertidumbres, de conflicto. donde se peleaba por no perder la libertad, amenazada por españoles y por portugueses después del armisticio de octubre del 11. es una etapa muy complicada pero muy fermental en el crecimiento del ideario artiquista. De alguna manera Artigas ya hay picaneado por toda esa situación, ese escenario, va madurando sus ideas y ya no es el objetivo solo triunfar militarmente a los enemigos del turno. También a cada esa artiga parecería claro a través de sus documentos uno lo ve que comienzan a definirse las primeras expresiones de lo que él define como soberanía particular de los pueblos. Yo recién citaba la precisión del DIN y creo que ese es un documento precioso. Podríamos citar las introducciones de San García de Yúñiga en enero de 1813 también donde estas ideas quedan plasmadas. Trías dice la orientalidad va adquiriendo conciencia colectiva conciencia de sí misma. Bueno, es una etapa de contactos entre los orientales que están en la lluvia y también lo hace con los territorios vecinos con el Paraguay con contactos que le van a ser muy útiles cuando poco más adelante se construya una unidad supra confederal que es la Liga de los Pueblos Libres. Voy a rápidamente pasar capaz que no tan rápidamente ya estoy liquidando los títulos programas me faltaban 14 páginas pero bueno no, no, no 200 años ahí va ahí va perfecto volvemos llamamos Zumbita y que venga no, quería citar también los trabajos de Ana Frega quien ha tenido como muchos aportes muy buenos este y creo que ella da una dimensión de otra variante del caudillo que lo podemos llamar el caudillo ético es decir donde la virtud y el poder ¿verdad? son el sostén de la soberanía particular de los pueblos en un proyecto que interpreta como fundadora de un nuevo orden basado en la virtud y en la igualdad formando magistrados y ciudadanos virtuosos bueno obviamente este tema requiere de otro análisis más profundo ¿verdad? porque digo hay que verla hay que analizar la realidad del momento la provincia oriental en guerra en armas en todo eso tampoco tenía ciudadanos virtuosos digo no tenía cantidad de ciudadanos virtuosos eso Artigas le escribe el cabildo diciendo que que tenga cuidado a cuánta gente contrata porque realmente no 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 hay este suficientes si destaca algunos destaca algunos este y ahí está muchos sacerdotes ¿verdad? que ocupan cargos claves en diferentes cosas bueno los otros temas que los compañeros ya han tocado algunos aspectos los voy a dejar si voy a el último punto el último punto que quiero y el último punto que quiero tocar es el que tiene que ver con el reglamento de aranceles que lo citó Carlos hace un rato de septiembre de 1815 es un tema interesante se ha conformado la liga federal Artigas es el protector de los pueblos libres la disputa económica en el río de la plata es entre libre importación y proteccionismo las industrias locales se arruinan porque la clase dirigente bonaerense no propone barreras arancelarias que puedan proteger los talleres o las industrias locales que le dan el trabajo a la gente ¿verdad? el artiguismo va entendiendo esa situación a medida que el proceso histórico transcurre no tiene claro esto en el 11 tampoco lo tiene en el 13 donde hay 20 instrucciones no hay ninguna que hable de la no hay ninguna de las 20 instrucciones que hable de la protección de las industrias locales recién tendremos que llegar al año 15 al año 15 y han pasado ya 5 años ¿verdad? de la revolución cuando convoca al congreso de arroyo en China y allí vienen diputados de todas las provincias que adhieren al sistema y entre ellos viene el diputado de Santa Fe Pascual X de Andino en las instrucciones que trae el diputado dicen al final ser copia de las dadas provertidas a sus pueblos en abril del año 1913 pero en lugar de 20 artículos tienen 21 y ese artículo que identifico con el número 17 de las instituciones de Andino tiene para artigas un cambio fundamental porque ese artículo de Santa Fe exigía que en la constitución que se fuera a redactar deberían haber protección para los talleres y las industrias locales frente a la competencia de las instituciones europeas así que digo qué fue lo que pasó en realidad lo que pasó fue que artigas en el 11 no tiene idea de ese problema lo tiene o no lo ha conseguido tal vez porque la provincia oriental no era otra cosa o en el 13 la provincia oriental no tenía otra industria que el primitivo saladero o algún molino orinero pero en el 15 la cosa cambia al escuchar las demandas de otros pueblos de otras provincias como es el caso de Santa Fe en este caso y entonces se emite primero y ya termino se emite un reglamento de puertos en abril del 15 donde pone un tímido 6% de impuestos a los productos de ultramar que vienen a ser los europeos y en septiembre lo eleva a 25% ese arancel ampliándolo en tejeduría así en calzado son 40% acá con un claro pero una clara identidad proteccionista que fue lo que pasó en el medio lo que pasó en el medio fue el congreso de Arroyo de la China lo que pasó en el medio fue el que vino la demanda de Santa Fe y lo que pasó en el medio fue que Artigas con su gran oreja que escuchaba a los pueblos entendió el reclamo de los pueblos y una semana después cambia cambia e incluye en su demanda este reclamo que satisfacía a los pueblos a mi me parece que es muy interesante esto porque esto coincide con algo que nos enseñaba y vuelvo para cerrar a Trías Trías en el liceo de las piedras cuando su alumno nos decía Artigas elabora sus ideas a contragolpe de los hechos históricos esa frase la tengo tatuada en la piel jamás me voy a olvidar elaboraba sus ideas a contragolpe de los hechos históricos y este es un claro ejemplo este es un claro ejemplo ¿verdad? así que bueno agradezco a todos y pido disculpas por el exceso de mi tiempo aplausos aplausos aplausos